Fuea, 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 ritmo, ritmo, la guarachita, la guarachita, de pistón, 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 de El bailecito de Piston. El bailecito de Piston. Piston. Perfect, perfect, perfect. Eh, DJ. Dale. Piston, 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 Piston. Vamos, Luisito. Piston, Piston. La Guarachita de Piston. Con el DJ. Juan, Juan. ¡Juancito! Y que te mueve el bailecito de Piston. El bailecito. ¡Aguanten, ap damned, ap animated! ¡Está nervioso! Píston, aguanten el elegido De costadito, pistón, de costadito, pistón De costadito, pistón, de costadito, pistón De costadito, pistón, de costadito El bailecito de pistón El bailecito de pistón El bailecito de pistón Pisao Perfecto, perfecto, perfecto Eh DJ, dale Pistón, 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 pistón Vamos Luisito La guarachita de Pistón Con el DJ Juan, Juan, Juancito Este pata está nervioso Está nervioso, está nervioso Está nervioso, está nervioso Está nervioso, está nervioso Está nervioso